Al 100% el proceso de transición entre la actual administración y la administración entrante de Guillermo Velázquez, ya que se han entablado diversos grupos para revisar tanto la obra pública que quedará pendiente como las actividades como son el tapete monumental y la villa iluminada. También nos pone un poco difícil porque tenemos que cerrar, comprobar la cuenta pública hasta el 14 de octubre, que tenemos una responsabilidad compartida con el nuevo presidente, con Guillermo Velázquez, porque va a ser un año completo. La cuenta pública va a ser completa, nada más que cada quien su parte que le corresponde. Son ocho meses y medio contra dos y medio, pero de todos modos hay que dejar ese corte muy bien definido. En entrevista, Rogelio Flores, coordinador de este proceso, señaló que están haciendo reuniones área por área para que se conozca de cerca todo el proceso de trabajo que van a recibir y aunque la fecha está establecida para el 14 de octubre, ya van muy avanzados. Pues mira, en primer lugar sí tengo que reconocer la presidencia municipal que ha habido una coordinación pues muy estricta entre el alcalde electo y el alcalde saliente. Se han puesto bien de acuerdo, estamos nosotros ahorita haciendo reuniones área por área para ir evaluando en base a lo que nos van a entregar, es decir, ahorita no ha habido una entrega como tal. La ley establece que tendría que ser el 14 de octubre. Sin embargo, yo creo que este avance es importante porque de alguna manera estamos nosotros, en primer lugar, definiendo las estadísticas que ellos tienen. En segundo lugar, lo más importante, ponernos de acuerdo porque, como tú sabes, la ley de ingresos, por ejemplo, le toca a ellos presentarla, aunque ejecutarla nos va a corresponder a la administración entrante. Entonces, esta comunicación ha sido fundamental. Dijo que otra de las temporadas que se viene encima es la de muertos y el tema de diciembre, que es vital conocer en el reordenamiento para que siga controlando una vez que se realice el cambio. Estamos haciendo ya específicamente algunas mesas de trabajo para poder dar continuidad a muchos de los proyectos, por ponerles un ejemplo nada más para poner en dimensión la situación. Para el tapete monumental que le corresponde a la administración entrante en noviembre colocar, habría que empezar ya a definir desde ahora el tipo de semilla que se va a requerir porque ya se tiene que sembrar. Entonces, pues si no hay comunicación, pues nosotros entramos el 15 de octubre y pues vamos a estar con las manos en la puerta porque realmente no tendríamos nada. Entonces, yo creo que vamos caminando bien. La verdad es que yo me siento satisfecho como coordinador de la transición junto con Hortensia, que es la parte del ayuntamiento. Hemos estado hablando prácticamente todos los días para ver cómo va avanzando esta situación. En este año habrá un cuarto coplan y realizar la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo y se encuentran ajustando fechas, pues también se compagina contra el cambio de presidentes auxiliares que se está pensando que sea para el mes de diciembre y así poder tener cubiertas las fechas de 15 de enero, presentación del coplan ante el Congreso y otras actividades que por calendario se tienen que cubrir. Yo creo que sí, vamos a participar nosotros en el coplan que se va a llevar a cabo próximamente, habrá un cuarto coplan que tendrá que llevarse a cabo por ahí del mes de octubre, noviembre y finalmente a ello les corresponderá a este coplan actual realizar la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo, que nosotros tendríamos que presentar el 15 de enero. Estamos precisamente ajustando fechas, ¿por qué? Porque recordemos que viene el cambio de presidencias auxiliares, entonces el Congreso está definiendo si lo hacen en diciembre o lo hacen hasta enero, entonces pues el coplan se conforma efectivamente por los presidentes auxiliares, entonces tendríamos que esperar. Pero mientras tanto nosotros vamos caminando en términos de planeación. El entrevistado refirió que aunque es un tema complejo el de la administración y la transparencia de los recursos, se encuentran tranquilos porque por eso lo están realizando con el tiempo antes de tener que presentar el Plan de Desarrollo Urbano ante el Congreso. Contextos Noticias Contextos Noticias